José Martín Ocampo, aburto de 36 años de edad, tardará 35 años y medio para recobrar su libertad después de que el juez del Distrito Penal de Audiencia lo encontró culpable del delito de robo agravado y asesinato agravado en perjuicio de la joven estudiante Jocelyn Catalina Pineda Romero, de 17 años. El reo escuchó la sentencia en la Sala 7 del Complejo Judicial de Chinandega, mismo lugar donde detalló los espeluznantes hechos que iniciaron con una golpiza con puño a su pasajera, seguido de maneral de gata y estrellar en su rostro y cabeza una piedra de gran proporción, como se recuerda a la madrugada del 30 de enero en Chichigalpa. El juez Miranda, después de revisar el expediente 2 del año 2020, expuso que la sentencia condenatoria inicia en este mes de febrero y concluye en febrero del año 2050. En el sistema penitenciario La Modelo, la familia de Jocelyn Pineda preparan un culto de acción de gracia en el reparto periférico Marvín Salazar, en la ciudad de Chichigalpa.